acá mi gente de youtube bueno les enseñaré un mapa es de uno verso uno este mapa me lo enseñó mi hermano y la verdad que está muy bien ya que es el mapa que te da más fps a la hora de jugar el mapa es este que está aquí como pueden ver ahí está el código igualmente se lo dejaré en la descripción y es de youtube flair que le dejaré su canal en la descripción que es muy buen jugador y bueno este mapa es por así decirlo para mí el mejor ya que básicamente está más fps es porque tiene como si fueran las texturas de la primera temporada entonces es una locura y este es el mapa es medio raro en verdad como ven solamente es esto vamos a quitarlo todo esto y bueno este es el mapa ahora mismo me está yendo a 140 fps pero es porque estoy grabando y bueno yo juego así con todo esto en bajo no lo pongo así porque si no tendría pero bueno juego así y bueno este mapa es el mejor o sea será muy bueno estos fps es todo se hace muy rápido puedo hacer edits rápidos local que su lo bueno este mapa es impresionante si quieren practicar y todo eso si tienen una pc muy mala pueden ponerse aquí a practicar y eso como yo pero este mapa es el mejor ya que te dan muy buenos fps pero a la hora de grabar como yo estoy grabando no me da tantos fps pero bueno obviamente son muchos pero bueno entonces este mapa les recomiendo que usen este que no usen el típico de 1 vs 1 donde está 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 aquí abajo que tú la presión y se realiza todo porque este en verdad estaba bien pero si tienes una pc muy mala o algo así este te lo recomiendo de verdad muchísimo porque yo cuando no grabo me va 180 por ahí entonces este mapa es uno de los mejores por así decirlo o sea para mí es el mejor bueno este mapa es increíblemente bueno lo único malo que solamente están cinco almas por así decirlo están estas dos bueno cinco no si no seis porque están estas que te dije que la solté anteriormente y están estas dos si quieren hacer un pvp con solamente esto y ya pero no creo que mucha gente utilice esto un pvp o algo así y bueno este mapa no sé cómo en verdad lo es pero solamente es esto negro que esto aquí si ponen esto se atraviesa se rompe no sé por qué pero dan muy buenos fps no sé si a ustedes les resulte pero a mí sí y si ponen esto pueden salir aquí afuera que en verdad eso sin interés fue que lo hice construyendo pero bueno este mapa tenganlo en cuenta pues si juegan a muy pocos fps pues si quieren hacer pvp así y que todo se le ponga rápido también le baja el pin porque como ven estoy a 40 de pin y cuando no grabo me va a 20 de pin entonces esto es una locura jugar así y bueno es una barbaridad jugar así este mapa como lo dije es de youtube lo dejareis su canal en la descripción y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos